Un positivo balance del comportamiento ciudadano en fiestas patrias hicieron la mañana de este lunes las máximas autoridades políticas y policiales de la región al entregar un recuento de lo acontecido desde el martes 17 al domingo 22 de septiembre. La intendenta Pilar Cuevas Mardones destacó la disminución en el número de accidentes en comparación a igual periodo de 2012, lo que a su juicio demuestra la efectividad de las campañas de prevención, pero principalmente el compromiso de la ciudadanía. Simplemente decirles que estamos muy contentos del resultado final de un feriado tan largo. Obviamente tenemos que lamentar el incidente, el presunto homicidio con que partieron nuestras festividades patrias el día 17, con un muerto y dos heridos, donde lamentablemente hubo involucrado arma blanca y todo eso está pasado a la fiscalía. Ese hecho inicial nos enluta y de alguna manera nos hace sentir bastante pesar de cómo partieron estas festividades. Pero si analizamos con posterioridad, donde tenemos casi 2.500 acciones policiales, donde se fiscalizaron, en realidad son 3.168, de las cuales 2.488 son fiscalizaciones a vehículos. Y en eso quiero destacar, por eso hemos pedido que esté la ambulancia de senda, donde hicieron acciones conjuntas. Solo 25 tuvieron resultados en control de personas con algún grado de alcohol. Por su parte, el general de Carabineros, Alfredo Lagos Gana, detalló la cantidad de controles y los distintos procedimientos que realizó la institución durante el largo feriado de fiestas patrias. Habiéndose realizado 3.165 fiscalizaciones de diferente índole, 2.488 de ellas, como lo hace señalada la señora Pilar, correspondieron a controles vehiculares. 405 fiscalizaciones a locales de alcoholes, de las cuales solamente se cursaron 6 infracciones asociadas a la ley en comento. 199 fiscalizaciones a locales patentados y locales comerciales. Tenemos, en conjunto con Senda, se realizaron 975 fiscalizaciones, de las cuales se arrojó un total de estas fiscalizaciones particular, de 7 detenidos por conducir en estabilidad y 7 detenidos por conducir bajo la influencia del alcohol. Lo cual, complementado con los servicios realizados por Carabineros, con su implementación técnica, dio como resultado 25 detenidos o notificados por infracciones a la ley de alcoholes, 16 de ellos por conducir en estabilidad y 9 por hacerlo bajo la influencia del alcohol. El máximo jefe de Carabineros en la zona recalcó que el autor del homicidio perpetrado la madrugada del miércoles en el sector de las Fondas y Ramadas fue detenido por efectivos de servicio y ya se encuentra en prisión preventiva por disposición del Tribunal de Garantía. Sobre este mismo hecho delictual que le costó la vida al joven de 20 años Raúl Muñoz Reyes, tras ser atacado con arma blanca por Esteban Álvarez Zúñiga, de 26 años, el alcalde de Coyaique, Alejandro Gualacanumán, indicó que esa tragedia fue una situación lamentable pero puntual que no empañó las celebraciones patrias. A pesar del hecho ocurrido el día 17, nosotros estuvimos presentes, dando las condolencias a la familia en el velorio de este joven, un lamentable hecho en realidad. La verdad que si hubo algo en que concordamos previo al inicio del 18 fue el llamado a la conciencia de la ciudadanía en general, principalmente los conductores que es donde teníamos nuestra principal aprehensión y los buenos resultados se ven a la vista hoy día. Yo creo que también debemos relevar la campaña de educación de tránsito que estamos sacando nosotros desde el municipio a través de la dirección de tránsito y con la colaboración de carabineros, con la colaboración de los medios de comunicación, de los medios de comunicación en general, de la empresa privada también, y vamos a continuar en esta campaña porque estamos entendiendo y ha sido muy bien recibida por la ciudadanía que parte de estos resultados también tiene que ver con eso. En el ámbito sanitario fue el Ceremi de Salud, Pablo Mardones Génique, quien reseñó los controles efectuados por los fiscalizadores durante el largo festejo patrio. Se realizaron 366 inspecciones sanitarias de alimentos a restaurantes, carnicerías, fábricas de empanadas y el saldo fue muy positivo, solamente hubo 6 sumarios sanitarios que se levantaron de un total de 366 fiscalizaciones, lo que habla realmente del compromiso tanto de los comerciantes, los locatarios, como también de los consumidores en resguardar la salud y tomar todas las medidas preventivas para evitar focos de intoxicación que no existieron. No tuvimos que lamentar ningún tipo de brote de intoxicación por alimentos y también la ley de tabaco, que era una novedad este año, debutábamos para este 18 con la nueva ley de tabaco. La verdad es que el comportamiento fue muy bueno por parte de toda la población, se hicieron 172 fiscalizaciones a la ley de tabaco, en las ramadas no hubo infracciones, se levantaron solamente tres actas en otros locales, en las que fueron despachadas al juzgado de policía local, por lo tanto el balance desde el punto de vista sanitario es muy positivo. De esta manera se vivieron las fiestas patrias 2013, donde el llamado de las autoridades a celebrar con moderación y responsabilidad, al parecer tuvo una muy buena acogida por parte de la población. ¡Gracias!